aunque no lo crean en medio de este bosque se está grabando una parte muy importante del disco de Annie que guapo y las dejo con nuestras protagonistas hola ay amiga que sonido que me da mucho problema concéntrense por favor no es que vean la pose ay no wey eso se ve horrible bueno las dejo con Annie que nos cuentas Annie a ver Annie cuéntales de los proyectos nuevos tengo un proyecto nuevo de Madame Sasu como se llamaba el otro Fataché si sientes que ya no cabes en el sillón Fataché bueno amigos este a partir del 13 lunes 13 de julio los vemos en www.anai magic magic punto com ahí van a poder ver los videos que grabemos de locuras de todo cuando Pau me acompañe grabaré videos con Pau cuando Pau no me acompañe grabaré videos me van a extrañar grabaré videos con sola no como como somos el equipo con mi amigo imaginario le vas a poner la computadora así para que haya aquí un lugar solo dibujo a Pau en una hoja en una hoja de papel bueno el chiste es que van a poder ver ahí todo van a poder comentarnos y todo y así ya va a ser más fácil para que no andemos cambiándoles las cuentas de donde subimos los videos y los detalles de su lanzamiento y los detalles del lanzamiento todo todo y esperemos que no se me vea la nariz tan grande no se te ve mira ahí sí oye es que cuando grabo videos aquí se me ve la nariz gigante a mí se me ve todo gigante bueno y a Guillermo se le ve pero un tour súper rápido un tour de aquí aunque no lo crean aquí grabo el disco vean en un bosque de la china no nos hemos encontrado chinitos lo que cantas en el bosque de la china no nos hemos encontrado chinitos nadie nadie me entiende